Un placer al Alejandro Jiménez Rodríguez, el historiador, para hablar de nuestros presidentes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, porque ya había chusmerío en la época de... Si quieren ya nos ponemos en camino, ¿no? Y éramos menos y se sabía más. ¿De quiénes vamos a hablar en esta primera oportunidad? Vamos a hablar de los tres primeros, que es Fructuoso Rivera, Manuel Oribe y Joaquín Suárez. Pero vamos a empezar con una novedad, porque cuando hablamos de hacer esta columna dijimos, se van a llamar los presidentes y las curiosidades de los mismos. Rivera, no se llama Rivera, el apellido no era Rivera, ahí lo tenemos, no era el cuadro de Blanes. Se llamaba Perafán de la Rivera, su padre era Pablo Perafán de la Rivera, oriundo de Córdoba, lo que es hoy en Argentina. Y vamos a ver que este hombre, además, su mamá era porteña, ¿no? Toscana, Andrea Toscana. Y vamos a ver que ya, al igual que... Ya vamos comparando, además, con él, con los que vienen, ¿no? Con Oribe fueron los dos militares de la independencia, ¿no? Fueron... Ahí está Oribe, ¿no? Ese cuadro de Oribe, que parece salido del greco, ¿no? O sea, es una... Con ese sombrero de tres puntas, ¿no? Y con las charreteras. Los dos eran militares, Rivera era quizás un poco más caudillo, un poco más desprolijo, ¿no? En el sentido de... más pragmático, ¿no? Que a veces ser pragmático lleva a uno a ser desprolijo. Y Rivera lo que va a tener es una gran actividad en la campaña. Mientras en Montevideo estaba, que por allí yo también puse alguna imagen, su esposa Bernardina... este, perdón. Sí, Bernardina Fragoso de Rivera, precisamente. Que hay un cuadro ahí de llamada Ogras muy lindo de ella que está en el Museo de la Presidencia. Hay una reproducción del vestido de Bernardina en ese mismo museo. Bueno, ahí vimos recién a Oribe, ahora vemos a Suárez, ¿no? Y en definitiva, la vida de ese momento, ¿no? Ahí está Bernardina, ¿no? Y el carruaje, o sea, la primera, primera dama, que es Bernardina, y el primer carruaje, el primer auto oficial, como quien dice, ¿no? Ahí está Oribe de vuelta. O sea que, en definitiva, vamos a entender, además, que Bernardina no era esa primera dama pasiva que podría ser hace 200 años. Ella estaba en Montevideo, en la casa que hoy es Museo Histórico Nacional, que veíamos recién, Rincón y Misiones, la casa de Rivera, precisamente. Allí está la casa, el monumento y la casa anteriormente de Joaquín Suárez. Y Bernardina estaba allí y tuvieron un solo hijo que murió muy niño y Bernardina a veces tenía que, alguna vez pasó que vino Rivera, le trajo un niño y le dijo, este es mi hijo, sí, y se lo trajo a Montevideo. O sea, cosas que eran bastante habituales en la época, las relaciones familiares eran muy, muy laxas, ¿no? Bueno, y estos dos personajes son muy distintos, ¿no? O sea, Rivera va a ser el primer presidente, luego viene Oribe, y hay un quiebre, evidentemente, que es el 19 de septiembre de 1836, batalla de carpintería. El que sabe historia sabe que allí, ¿qué nació allí? Los bandos tradicionales, las divisas, bien dicho. Daniel, ese tío no era partido, van a ser en los 70 recién. Y en esa batalla que gana Oribe, por primera vez se ven en el campo de batalla esas divisas, Oribe era un hombre temperamental. Hay un cuento muy interesante con respecto a cuando era niño, tenía un maestro catalán, el maestro archilón, que parece que lo rezongó y el pequeño Oribe le tiró un tintero en la cabeza al maestro. Ahora se armaría un lío bárbaro si un niño agrediera a una maestra. Pero es ahí porque parece que después se zanjó con algún diálogo, pero ya mostraba su carácter aquel pequeño Manuel Oribe. De ancestros vascos, ojo, o sea, los vascos tienen lo suyo. Y después saca unas miradas ahí, y realmente, digo. Y vamos a ver qué Oribe va a hacer un poco, se va a dar una dicotomía, lo que llamaba Pibel de Voto, el país legal y el país real. Rivera se había, había tenido la idea de generar lo que llamaba una comandancia general de la campaña. O sea, el presidente de Montevideo, el comandante general de la campaña, en campaña precisamente. ¿Quién era el comandante general de la campaña en el gobierno de Oribe? Rivera. O sea, uno gobernaba el interior y otro la campaña. Y la explosión estaba, y el estaldido estaba ahí a la vuelta de la esquina, y bueno, y pasó, bueno, a la carpintería, y en el 38 renuncia Oribe y vuelve Rivera a la presidencia. Estas son las únicas fotos que hay de Rivera, porque llegó a ser fotografiado al final de su vida, la fotografía llega en Uruguay a mediados del siglo XX, XIX, perdón, que es de 1800, él muere en el 53, es de los 40, 49, 50, esa foto que veíamos recién. En definitiva, y ahí entra el tercero en discordia, ¿no? Cuando la guerra grande, Rivera gobierna su segundo mandato entre el 39 y el 43, y ahí entra, luego del 43, el gobierno de la defensa, hay una situación bélica, la guerra grande, y elige a Joaquín Suárez, el tercero. Nada que ver con, había sido luchador por la independencia, firmante de la declaratoria el 25 de agosto del 25, y ahí está Joaquín Suárez. Y hay un detrás muy importante que lo tapa el gráfico, y es una banda que muchos creen que es presidencial, pero es un error pensar eso, o sea, es otra curiosidad. Esa banda, es una banda que yo investigué, porque en internet incluso decía banda presidencial, la banda presidencial, la vamos a ver después, es de 1882, es Santos, Máximo Santos, 40 años después de cuando fue gobernante Joaquín Suárez. Y en esta imagen hay esa banda que tiene como una especie de medallón, con una cruz, investigué, es una banda del imperio del Brasil. No sé qué tiene que ver, sí, tiene que ver. Esto es una orden, es una condecoración, la orden imperial de la Rosa. La orden de la Rosa es la que le dieron en algún momento, se ve a Suárez, y alguno confundió con una banda presidencial. Y tiene que ver porque Brasil después, al final de la Guerra Grande, cuando se retiran del apoyo de la defensa Inglaterra y Francia, es que interviene y define también, junto con Urquiza, gobernador de Entre Ríos, la guerra en favor del gobierno de la defensa. Suárez gobernó nueve años, según dicen, muy austero siempre fue, e incluso dicen que no cobraba sueldo. Él era un comerciante, y que llegó incluso a dar dinero para el Estado. Él gobernaba donde hoy está la Plaza Zavala, ahí estaba el fuerte gobierno, que fue fuerte gobierno colonial, y de las primeras presidencias del Uruguay. Y después vamos a ver cómo la casa estaba, recién la mostraban en lo que se llama, donde estaba ahí la Plaza Suárez, era el mirador de Suárez, se llamaba como una elevación, pero usted por la veridad graciada. Y fue, todo el mundo se piensa que Artigas fue el primero que estuvo en la Plaza Independencia. No, Joaquín Suárez estuvo entre 1896, su monumento, y 1906. Lo vimos recién ahí. Sí, sí, sí. Estuvo allí en ese monumento. Ese es el mirador de Suárez. Ahí está. Ahí está. De espaldas a la... Es increíble a lo que es el Palacio Esteve, sobre todo está el Museo de Presidencia, Casa de Gobierno. Voy a agradecer a algunos colegas por esto de la banda presidencial, que me pasó el dato, Ángela Testarán y Marcel Suárez, sus colegas. Y también agradezco al director del Museo de la Presidencia, Fernando Rodríguez Sanguinetti, que es otro de los que ha estudiado mucho el tema. Tenemos que ir cerrando. Sí. Si no fue el tiempo. Sí, sí. ¿Cuál es la propuesta de la próxima columna? Y la próxima es seguir, porque ahora vimos que... ¿Con quién seguimos? Ahora vimos. Estos presidentes no tenían partido. Sí, claro. Los primeros fueron sin partido. ¿Y qué va a pasar después? La Guerra Grande le echan la culpa a las divisas y se crea, o sea, nace lo que se llama la política de fusión. O sea, está prohibido hablar de partido. Y eso vamos a hablar a partir de la próxima... en el próximo encuentro con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Muchas gracias a ustedes.